La temporada 3 del capítulo 2 de Fortnite está por comenzar. El día de hoy hablaremos sobre los nuevos secretos que se han encontrado en el juego gracias a la llegada de las últimas actualizaciones de esta temporada 2. Además, parece ser que ya tenemos información de lo que ocurrirá en la nueva temporada 3 de este capítulo 2, la cual se ha confirmado que llegará en poco más de un mes. Nuevos secretos, nuevos cambios en el mapa y una batalla oculta es de lo que hablaremos el día de hoy. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Hola que tal Xabelardos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y quería pedirles disculpas porque me he pasado de vago y he reutilizado mi intro en los últimos videos, como ya lo habrán notado. Es decir, me ha dado pereza grabar un nuevo saludo y por eso es que de ahora en adelante haré lo posible para que cada video tenga una intro diferente. Pero bueno, en cuanto al sorteo de los 2.800 pavos, daremos los ganadores este domingo 3 de mayo a las 5pm hora Ecuador en mi canal de Twitch, que me pueden encontrar como HorisAC115. Si aún no estás participando, puedes hacerlo dándole clic al botón de suscribirse aquí abajo y activando la campanita. Luego de eso, entra el link del sorteo que está en la descripción. Por cierto, también tengo un canal secundario en el que estaré subiendo gameplays de videojuegos variados y si les interesa verlos, te dejaré un video aquí arriba recomendado. No olviden que si desean apoyar al canal, pueden utilizar el código HorisAC115 en la tienda de Fortnite y estarán apoyando a la gente guausculos. Yo soy HorisAC115 y comencemos con el video. Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente a los más lontes de María, de Yanira y Mario. Y a los dioses del Olimpo, Ricardo Agustín, Alan Jorge, Santiago Hernández, Sebas Castro, Tomás Wilson, Rafael Corel, Team Wolf, Dylan Barrios, Bridger Hill y Genaro Díaz. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Con la llegada de las últimas actualizaciones a Fortnite, hemos visto cómo han aparecido pequeños cambios en el mapa que nos cuentan una historia oculta que está transcurriendo a nuestras espaldas mientras jugamos nuestras partidas del Battle Royale. Este es el caso de una guerra que se está llevando a cabo entre dos facciones, que son la de los gnomos versus los peluches poseídos. En un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, vimos cómo los gnomos estaban planeando entrar hacia la base de los osos ubicada en Alameda Afligida para lograr rescatar a su amigo gnomo que se encontraba prisionero. Incluso dijimos que planeaban utilizar explosivos para abrir la entrada de la guarida y llevar a cabo su misión de rescate. Y eso fue exactamente lo que pasó, pues la entrada ha sido destruida gracias a esos explosivos. Y parece que los gnomos han logrado entrar a la fuerza para atacar a los osos. Al entrar veremos cómo todo está hecho un desastre. Al parecer aquí ha habido una gran batalla en la que varios gnomos han salido lastimados y heridos durante la pelea. También vemos a uno cuidando la entrada para que no venga nadie a entrometerse. Y justo detrás de él encontraremos a los ositos apresados tras las rejas. Al parecer los gnomos han logrado voltear la situación y ahora son ellos quienes han tomado como prisioneros a los ositos. En la misma celda en la que se encontraba el gnomo secuestrado. Incluso hay un oso que ha sido aplastado y tirado en el suelo. A pesar de esto, la lucha en esta guarida no ha sido fácil, ya que vemos a gnomos heridos y destrucción por todo el lugar. Como por ejemplo la bola disco que antes se encontraba colgando en el techo se ha caído y se ha destruido el suelo. Al parecer la fiesta en este lugar se ha acabado. Y ahora los gnomos han logrado acorralar al líder de los osos y se encuentran actualmente interrogándolo. Pareciera como si este fuera el fin de los osos y de la guerra entre ambas facciones. Sin embargo los gnomos no contaban con que alguien podría intervenir. Y es que nosotros mismos los jugadores nos ha aparecido la opción de llegar a este lugar, ir hasta la celda donde se encuentran los osos y liberar a todos ellos. Pues este es un desafío secreto más, el cual lleva por nombre liberación. Y al completarlo nos darán 15 mil puntos de experiencia. Y aparecerá el mensaje de ositos liberados. Como ya hemos hablado en el canal existe esta batalla entre los osos y los gnomos. En el que nosotros podemos interactuar para ayudar a cualquiera de las dos facciones a cambio de muchos puntos de experiencia. Pero aquí no acaba esto, debido a que se ha filtrado que pronto ambos bandos se enfrentarán en el campo de batalla. Y todos ellos estarán armados hasta los dientes para atacarse los unos a los otros. Quizás con la nueva actualización que llegará esta semana veamos por esta zona a los osos y gnomos portando algún tipo de arma a cada uno de ellos. Y a nosotros los jugadores nos den el desafío de desarmarlos a todos para acabar con esta guerra. Y así finalmente hacer que firmen un tratado de paz. Esto es debido a que se filtró también que habrá un desafío en el que tenemos que bailar para celebrar la tregua. Parece ser que las cosas se complicarán un poco entre los gnomos y los osos, pero quizás tengamos un final feliz. Pero lo que no muchos saben es que los osos en realidad tienen un jefe secreto. Pues si nos dirigimos al Logjam, que es esa industria maderera en la que han ocurrido cosas extrañas relacionadas a los peluches. De las que hemos hablado en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Podremos ver a un oso en la oficina del jefe de este lugar y junto a él un cartel de sombra. Por lo cual podríamos suponer que el bando de los ositos apoya al equipo de sombra y a la gente del caos. Y quizás los gnomos sean partidarios de espectro. No se sabe esto con certeza, pero es claro que al menos los osos sí saben de la existencia de sombra y los apoyan desde aquí. Estaremos al pendiente en el canal como se va desenvolviendo esta batalla oculta entre los osos y los gnomos. Otra de las curiosidades que han aparecido en la isla es sobre un terrible accidente entre estos dos camiones. Y es que al parecer se han chocado en la coordenada G7 del mapa y se ha caído por todo el lugar la mercadería que llevaban cargando. Uno de ellos llevaba unos sillones rojos, mientras que el otro transportaba estos palets de madera. Debido al accidente, todo ha quedado hecho un desastre e incluso los sillones y palets han caído por la montaña y se han amontonado todo en este lugar. Esperemos que pronto alguien venga a ayudarlos y puedan recoger todo esto. Ahora, si nos dirigimos a albercas adormecidas, podemos encontrar que ha aparecido un nuevo edificio con una de las últimas actualizaciones. Este en concreto, en el que podemos ver que dice en la entrada No Sweat Insurance, lo que en español sería algo así como seguros de sin sudor. Por el logo que tiene de un paraguas o parasol que está en llamas por encima, podríamos decir que tal vez es una empresa de seguros que brinda a los habitantes de Apolo un servicio para no sufrir de calor en esta isla. Y en Parque Placentero ya se pueden apreciar estos carteles en varias de las casas de este pueblo. Y nos da a entender que varios de los habitantes de aquí ya han contratado este seguro para tener sus casas con una mejor temperatura y no sufrir de calor. Lo interesante de este nuevo edificio es que es el mismo que aparecía en pisos picados de la dimensión del capítulo 1. Aunque por dentro es totalmente distinto, pero tiene el mismo nombre de la empresa. Y no solo eso, sino que también en la dimensión de Athena había este tipo de árboles que de repente apareció uno de ellos en esta dimensión de Apolo. Pues al parecer a un jugador pudo ver esto justo después de finalizar el concierto de Travis Scott. Por alguna razón están apareciendo objetos de la dimensión de Athena en este mundo de Apolo. E incluso apareció un edificio de una compañía que existía desde el capítulo anterior. Deja en los comentarios que opinas de todo esto, si crees que Epic Games nos está dando pistas de lo que podría ocurrir en un futuro en Fortnite. O si todo esto es solo una referencia y lo del árbol es un simple bug. Sea como sea, es claro que diversos cambios están ocurriendo alrededor del mapa. Y nos cuentan pequeñas historias como la de la guerra entre gnomos y osos. E incluso puede que ciertos secretos estén relacionados con la nueva temporada 3 de este capítulo 2. Quien sabe, puede que pronto sepamos más información sobre esta empresa de seguros. Y hablando de la temporada 3, al parecer los desarrolladores de Fornal ya han comenzado a hacer las primeras pruebas en los servidores de Epic Games. Y según unos rumores se ha filtrado que para la próxima temporada podremos montar tiburones para transportarnos por la isla. Es decir, quizás haya algún nuevo vehículo con este nombre. O incluso puede que aparezcan tiburones de verdad en las aguas de Apolo. Y podamos domarlos, o quizás si no lo hacemos correctamente puede que ellos nos coman a nosotros. Quien sabe, puede que eso también signifique que la teoría del Kraken se cumpla para la temporada 3 de Fortnite. Y hablando de tiburones, hay un nuevo secreto relacionado a la isla tiburón de la isla de Apolo. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Sea como sea, pronto llegará el evento final de esta temporada 2 del capítulo 2. En el que veamos llevar a cabo el plan de Midas y el desenlace de esta batalla entre la agencia de Espectro. Y del equipo de la gente del caos llamado Sombra. Espero les haya gustado este video de Chavelardos. De ser así, dejen su buen like y compartan el video con todos sus amigos para que se enteren de lo que está ocurriendo en el juego. Suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en enterarte de todos los nuevos secretos, historias y teorías de Fortnite. Además, para participar en el sorteo de los pavos. También puedes seguirme en mi canal secundario llamado Horecraft 115. En el que estoy subiendo gameplays variados y en mi canal de Twitch donde hago directos casi todas las noches. Todos los links incluidos el de sorteo estarán aquí abajo en la descripción. Yo soy Horecachelo15, nos vemos en un próximo video de Chavelardos. Un saludo a todos y adiós.